Y si bien es cierto, la unidad ejecutora, el ministro Don Rodolfo Méndez Mata, nos ha explicado y ha hecho una labor, una buena labor, pero tenemos un sinsabor con el presidente de la República. Él manifestó al principio de que esta carretera no se iba a terminar por las razones que ya conocemos, todo lo que está pasando y los problemas técnicos, etc. Pero es que no es solamente declarar que no se va a terminar, porque ya sabemos que no, aunque va avanzando en cronograma y todo esto. Esto que está pasando del abandono de la tramo central nos duele. Es decir o ver de parte de él acciones de que demuestren que aunque la carretera no la termina, sí está preocupado porque esto avance. ¿Y cómo puede preocuparse un presidente de la República? Viniendo a la zona a recorrer con todos nosotros, qué es lo que está pasando, cómo avanza, por qué no avanza y expresarlo, decirlo, bueno, entonces esto está paralizado, vamos a seguir. O sea, que demuestre como presidente de que esta carretera, aunque no ha sido prioridad para él o para el gobierno, porque si otros proyectos de la GAM, porque ahí, perdonen, la verdad, ahí sí hay votos, pero aquí siempre por esa razón es que esta carretera no se termina porque la mayoría de los votos están en esa zona. Entonces, claro, las grandes obras se anuncian con bombos y platillos. Entonces, esa es la respuesta. Ojalá y esperamos que venga y esa es la solicitud que queremos ver si ustedes podemos hacerlo juntos, de que venga el presidente, puede decir, he hecho esto, está bien. Entonces, así todo el mundo queda claro de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho y de lo que falta por hacer y por qué no se ha hecho también. Gracias.